Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte Rápido Y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas Y lucirse de una forma excelente Haz tu movida Apoya a tu equipo favorito Con PartyMatch Y Flapped was right bro Al menos en este punto Oh, espérate Porque medio Boca Voy a ser mal Oh, han nacido la ayuda por el power Suficiente para que pueda llevarse el kill Se siente lo posible aquí Boca Para poder ganar el tradeo Pero no Lamentablemente no puedo hacerlo Tenía un buen guard aquí Pero probablemente le puse la torre Oh, deberían pasar el kill A ver si lo hace Creo que sí O no A ver Si quipo Sí señor Si se muere Si se muere A las manos de Waiju Smile Menomancer con esto Que no solamente oculta una rotación Sino también Da cierto tiempo a New Para poder farmear Libre Podríamos mencionar Ha ido por este build de lachas Que constantemente Shiro se está Jugando con el escudo Pero oh no Waiju Smile está en posición Tiene que tepear Si no va a estar en problemas XXX también en bottom lane Va a llegar a caer XXX a manos de Shiro Y Shiro Saca el target Y no puede ser Boca lo termina delegando Bastante Bueno, no cantado Pero obviamente sí muy Interesante Lo que viene haciendo el trabajo Lo sacaron de su árbol Y Monet va a llegar a morir Y Monet va a llegar a morir Ya está Nothing to say Encuentra el Focus Fire ¿Cómo lo vio en ese Power Shot? Sumey que no se cuente tan alejado Más bien con esto Shiro Sabe que tiene ya de por sí Lo que es el Aphoric Shield Tratando de jugar Tratando de aliviar nuevamente ahí Con el Hawk Y agresivo En contra de XXX Tercera y cuarta carga A tomar silenciado Pero tiene que retirarse Obviamente ya no tiene Borrow Time Aparece Planet XXS Wild Access Y ante eso Yusmile también podría llegar a morir Cuidado que al final Yusmile Encuentra un target Encuentra dos No Otro deny más Boboca Que hambre para matar a sus amigos Nuevamente Llega Notting to say Y en esta ocasión Aprovecha Entonces esto es un win para Aster Pero el problema La ventana Otra vez Te corto Te corto Te corto Cuidado Llega el power shot nuevamente De Notting to say Y es muy pesado Porque utiliza el power shot Para evitar que salte nuevamente Otro power shot A las manos de Notting to say Los power shots Están siendo muy incómodos En esta partida Para el equipo de Aster Notting to say Va a tener mucho confort Quizá para esta línea Sumail nuevamente Se encuentra cerca Y Sumail Que lo puede cheisear Que tiene una ronda de generación No Sumail A ver Cuidado Notting to say Y Monet también Se encuentra cerca Pero Notting to say Creo que se cae Llega por ahí Notting to say Shiro En la body shield Y Monet en top lane Acción en todos los lados Guayos Más bien está Con la vida en contra Casi por ahí Ahora si muere Ante las manos De Monet Monet Que no tenía Tanto problema Y con esto Es un nuevo target Bueno Oro compartido Con Boboca En realidad Planet Planet Me olvido un poquito De Planet Sumail que no se puede Tan alejado Cuidado con esto Recordemos De que viene justamente Una nueva iniciación Focus fire A las manos De Notting to say Focus fire Power shot No conecta No conecta Ahora más bien El win run Que puede llegar A ser utilizado Está en high run Así lo mata Y su mail Que aparece por ahí También que se encuentra Muy cerca Power shot A la mano Puedo utilizar el power shot A ver la lectura Sumamente cerquita Mientras que Nos metemos Una explosión Una bombita Por ahí Vieron que la parte de abajo Ya era donde estaba Como que listo Para poder Byter esa runa Esto lo que hicieron Fue simplemente No cae Pero oh Espérate No lo siento En la parte de medio Bueno Pero no cae El chains No Notting to say Va a terminar A morir Y no le queda De otra Su mail En este caso A punto de Ganar una casi Mil de oro Un S kill De Notting to say De hecho ya había Acabado el Roto of Atos Lamentablemente El tiempo no terminaba Siendo el mejor New Con el Empower En 4 puntos Ya Toma lo que viene a ser Daga con Ecosabre Empieza a jugar Con Arpon Tiene capacidad Por matarlo Creo que no Con el Arpid Pero igual New Tiene el bling disponible Oh no No jodas Su mail nuevamente Por ahí Llega el Shackle Buena conexión Y Power Shot Bastante rápido En realidad El trabajo que tienes Ahí con Con ese Cetro No tengo 6 También empieza a pegar Te da cuenta De que la torre Tiene que acabar A como de lugar Inclusive El Beastmaster Ya acabó su Cetro Azul Por ejemplo Le queda 200 de oro Una nadita Nada más A ver Plane Se anima para jugar Nuevamente por ahí Llega rápido El Target Y ese es el combo letal Power Shot Con Con lo que sería Roto Fatos Sticky Blast Off Y Reactive Taser De esos En este punto del juego Me refiero Tiene mucho para poder Kitearte Tiene lo que vienen a ser Las minas del TX El Slow del Venomancer La misma Windranger Pero A menos creo que por ahora PSG está Consciente De todo lo que tiene que hacer En el mapa Con esto Ya Se controla Bastante Bastante bien Roshan Entonces para Noting to Z Y Noting to Z Que por cierto Dejó de lado El Gleimnir Y Roshan De frente ya El BKB Nuevamente se sobreentiende La Urraña por cierto También usa mucho Daño del Empower Porque reclamas De que es daño base Y todo lo que saca La Urraña son stats Si Es un 36% De daño base Cuidado a ver Se mete de Cada Shiro Gana tiempo Mientras no le quede En el Brow Time Está bien creo Si Está tranquilo Shiro De hecho Yo no lo puedo jalar ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? No termina de jalar Completo con el Skewer De hecho XXS Responde bastante bien En contra de New Y ahora Lo jalan a él Más bien Y el problema Termina siendo Bastante quítico Y es como que paniqueas Apretando el Skewer En el piso Y no No casteas Lo que viene a ser El rango completo Igual PSG Es consciente Que han gastado Global Así que en este caso Lo mismo que La primera teamfight Oh Global está en cooldown Pum Corramos hacia ellos Ah que tenemos miedo Ok si El mal no está muerto Pero que más da Va a funcionar ahí Bastante bien Cuidado nuevamente Termina jalando Y Planet Va a terminar siendo La víctima Sabe perfectamente eso Perfecto Más bien agarra Lo que va a hacer Ahí el control Con ese Slider Piece Y no pasó nada Aquí de hecho Es un moqueado Para Wild Smile Y parece que va a dejar Ese Ferrari atrás Cuidado con ello Venomous Gale Conecta Y con eso Es más que suficiente Obviamente Que cae más rápido Por el Blade Mail Que termina siendo Activado por parte De Samuel Ya Nothing to Say También está acabando El build De hecho ya tiene El Gleibnir Y tienen todas las condiciones De tratar de buscar Team 5 Venomance termina cayendo Global Silent Defensivo New VKB Activado Y ante esto Termina cayendo Más bien él Su Meili sabe Que está en 1 a 1 Y ambos utilizaron Ultimates Pero hay que recordar De que no se encontraba Windranger cercano Hay que Dejar de lado Esa situación Y nuevamente Lo que va a ser El Silent Bastante rápido En contra de X Es que se activa BKB Monete No se encuentra tan alejado Tiene que retirarse De esa zona de peligro Windranger Que también activa Su propia BKB Pero se puede meter De cara Inclusive hasta tiene Windrun Para tratar de jugar Un poquito más agresivo Mientras esto ocurre Hay que mencionar De que el mono No se encuentra tan alejado También tiene TP Lo puede enjalar Reverse Polarity Está alejado La Daga está en cooldown Al igual que el Skewer Y no puede iniciar Ante esto Se retira por completo El equipo de Aster Y es el Roshan Que termina ganando PSG el DT Una pelea que de por sí No la pueden tomar De manera frontal Por Ciro La verdad es que Se les muestra aquí El lado mal parado Y no tienen esa posibilidad De poder decir Oh mira vamos a intentar Quimar al lado Que se mete de cara Se va a pegar un poco Boca Lo ha botado el pit Ay Queda la intención de Boca Oh pero no Han visto al Salenser Si lo han visto Estaba atrás Literalmente acaba de matar Es que como El Power Shot Al final Deben ha sido utilizado Si ese tiene también Del Silence Sea Planet Aguayo Smile Y intentar Dejar a Ciro Para el final Porque lo que sucede Ahora mismo Es que Ciro Y el Mando Están iniciando Todas las peleas Y no puedes dejar eso O sea pero Ciro Tienes supports Demasiados débiles Para poder Aguantar Ciro Ciro presiona Ciro presiona Y esta torre Cae bastante rápido Mientras eso ocurre Smoke de A4 Y parece que Al final Si va a encontrar Ese target El Shackle está listo Para ser utilizado El tema es que también Utiliza finalmente Shackle En el Hockey No conecta a nadie Mant style Por parte de Ciro Defensiva Porque el Ember Spear En este punto Marfero Sumen Se puede mandar de cara Pero es que le puede caer Arpi Y le cae un Shackle Está muerto Oh Mando se acaba de jalar Gente Es que es el Sizer Que tiene Viva que gol Pega fuerte Ciro Dejemos No hay que olvidar Que constantemente Está yendo solamente Por la estructura Y lo consigue Mientras esto ocurre A 47 segundos También para que se le vaya El Roshan Pero sumamente Tranquilo Ciro Es más Él tiene toda la gana Del mundo Que le quiten Justamente ese Roshan Y se sabe Perfectamente Que también En Borough Time Jala dos héroes Perfecto Buen trabajo Por parte de ese Rubik Jala la Windranger Y más bien Windranger no se encuentra cerca Shiro termina Dajeando Se apoya en la Portic Shield Y con eso Logra retirarse Pero ya El nuevo Borough Time Obviamente Fuerza que todo el mundo Se retire De hecho Windranger También que se encuentra cerca 18 segundos Nada más Shiro que puede hacer Alguna play Bastante arriesgada Pero no Simplemente se retira Por Ipshield Igual saben que Weissmire está solo En la parte de media Ojo Submela A ver Lo encuentran El Stun Aparece nuevamente Monet por ahí En Unifier Lo cancela En cuestiones de segundos Y queda La Plaga El Noxious Pledge Otra vez Cuidado nuevamente Becabee Las manos de XSS Trató de jugar a su alrededor Empieza a jugar Y el Bash También termina haciendo su trabajo Y para qué hablar Sobre Shiro No termina Bashando Por completo Aquí Se mantiene Todavía Esta ventaja Porque Saben perfectamente De qué hacer Están las cuerdas No tiene Estructuras En esta ocasión Aparte Está muy bien guardiado Dentro de lo que viene a ser PSGLD Este guarda Acá está Muy buena visión De los dos Sights Y Roshan Al final Lo va a tomar Shiro Refresh Para Magnus Tal cual teoría Perfectamente No tiene tanto problema Ember Spirit Llega la Backlane Y Lanet Termina siendo El objetivo Perfecto Shackle En contra de Emberi Monkey Con esto también Planet El daño y terminación De elevado Monet A pesar que es una zona Peligrosa Shiro Ahora se mete de cara Regenera por completo Da bien la cara de Monet Y ante esto se muere Lo mismo termina siendo Sobre Silence Y por qué no hablar De XXS Terminan sacándolo De por sí Lotus Org Para controlar Pero no es suficiente Ante esto Shiro también Quiere acabar la partida Toma todas las cargas De la Vernus Y va por medio No hay buyback GG Well played Victoria Para el equipo De PSG LGD Y también Son los campeones De esta Tercera Season Y ultima Camino Adá Internacional Como